De etiquetas en específicamente en cereales para niños, que es un tema que yo espero que a muchísimas mamás les interese, que si hay un pequeñín, que yo sé que si hay por ahí escuchándome que también les interese, este, yo sé que de repente los que son motores para las mamás son los hijos, de repente, en algunas ocasiones. Y a veces los chiquitos tienen acceso o les cuesta menos trabajo hacer cambios, entonces si tú pequeñín me estás escuchando, dile a tu mami que te compre otro tipo de cereales, mamá, cambia el tipo de cereal que le estás comprando a tu bebé y hoy vamos a dejar bien claro cómo hacerle para decidir eso y lo vamos a vincular con esta noticia que les traigo tan fresca el día de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda o algo que quieras saber con respecto a lectura de etiquetas, puedes comunicarte con nosotros a los teléfonos 3122-1190-3647-1883, puedes hacerlo también a través de la línea nacional sin costo 01800-727-5420 y Austin, recuerda que queremos escucharte 512-215-4909. Puedes comunicarte también con nosotros a través del correo electrónico, recuerda que todas tus dudas o los casos especiales o la explicación larga o especial que nos quieras dar, porque cada caso me queda clarísimo que es increíblemente visualizado, puedes hacerlo a través del correo electrónico nutricionyvida arroba radiomujer.com.mx Y puedes mandarnos también tus twitters, tus tweets a través de twitter arroba nutricion vida 1. Puedes también comunicarte con nosotros a través del chat en la página de www.radiomujer.com.mx. El día de hoy tenemos lectura de etiquetas en cereales para niños, pero antes de eso me gustaría que nos fuéramos con la siguiente sección. Rápido, fácil y muy nutritivo. Anota el lunch de hoy. Hoy traigo muchas ideas para ustedes acerca del lunch de hoy, pero la verdad es que les voy a platicar el antojo que traigo, porque la verdad es que creo que ayer estuve hablando mucho de esto y muchos pacientes me lo sugirieron. Entonces ahí les va, el lunch de hoy, vamos a utilizar aguacate. Sí, ay Luisa, pero que no es grasa y engorda mucho, no, es grasa de la buena y en cierta cantidad no tiene por qué tener ningún problema. Es un alimento muy fácil de utilizar, es muy maleable y además es un sabor que les gusta mucho a los niños. Entonces, ¿qué les parece que vamos a utilizar? Algo bien, bien sencillo. Vamos a picar un poquito de calabacita cruda, la calabacita bien lavada y la vamos a picar en pequeños cuadritos. Entonces vamos a utilizar calabacita y vamos a utilizar aguacate, vamos a hacer una especie, vamos a decirle así, de guacamole verde, le vamos a poner más verde al verde. Entonces picamos la calabacita cruda y lo vamos a hacer tan fino de manera que el pequeñín no vaya a sentir que tiene ahí calabacita, ni cuenta se va a dar, pero es una manera fácil de agregarle un poco de fibra al menú de hoy. Entonces calabacita cruda, fina, bien picadita. Si le quieres quitar las semillitas está bien, pero que quede, digamos, la parte, el resto de la carne, vamos a decirle así, de la calabacita. Lo pico bien finito. Además, vamos a utilizar una pieza de aguacate completa y lo que vamos a hacer es revolverlo. Ya que esté bien finito, vamos a quitar también toda la carne del aguacate y lo vamos a revolver. Va a quedar una especie como de guacamole, tal cual. A esto le podemos poner o le podemos poner un poquitito de limón y no tiene por qué oxidarse, sobre todo si lo ponemos en un recipiente que esté bien sellado, ¿sale? Esto les alcanza a llegar de manera perfecta a los pequeños a la hora del lunch y si tú necesitas utilizarlo también para el desayuno, también lo puedes utilizar. Se lo puedes embarrar a unas galletitas tu adulto o se lo puedes embarrar a una, vamos a decir, si te haces una quesadilla o si te haces, por ejemplo, unas tostadas y le puedes poner un poquito de pollo deshebrado encima. Para tus pequeños lo que vas a hacer es, vas a buscar unas tostadas de estas que son como cuadraditas y que son deshidratadas, que no están, vamos a decir así, fritas o bañadas en aceite. Y lo que vas a hacer es, en un recipiente, en un topper cuadradito, pones tus cuatro tostaditas y vas a poner del otro lado tu aguacate, vamos a decirle así, un aguacate con tu calabacita y con tu limón. Ahí están tus cuatro ingredientes verdecitos con tus tostadas. Es un alimento que puede hacer que tu pequeño llegue con menos hambre al siguiente tiempo de comida, que se sienta satisfecho y va a ser diferente a todo lo que normalmente le pones. Ahora, vamos a entrar de lleno con el tema que es la lectura de etiquetas. Miren, con mucha frecuencia hemos estado hablando acerca de la importancia de saber elegir o tener la información a la mano para poder hacer compras inteligentes. De manera general, recuerden que nutricionalmente hablando, tenemos que preferir los alimentos naturales que procesados. Pero, si ya decidimos que necesitamos hacer compras en el súper, está correcto. Si ya decidimos que queremos comprar cereales, porque a lo mejor ahorita es lo más fácil para que mi pequeño pueda consumir algo, porque luego resulta que los chiquitos no son muy, 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 vamos a, vamos a, lo voy a decir amablemente, no les gusta comer bien y es muy difícil que las mamás quieran, pues, poner un poquito más de esfuerzo en que los consumos de sus hijos sean más saludables. Pero les voy a platicar lo que salió el día de hoy en las noticias acerca de la asamblea que está teniendo, bueno, que se está teniendo lugar en las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Dice por aquí, presenta en convención marco contra chatarra similar a la del tabaco. Ah, caray, ¿qué dice esto? Dicen, la Asamblea Mundial de la Salud que inicia en Ginebra, Suiza, organizaciones de consumidores y de expertos independientes en obesidad y salud pública urgen actuar a nivel global contra la obesidad. Las dietas no saludables representan un mayor riesgo que el tabaco. Es urgente actuar de manera similar a como se ha actuado con estrategias para disminuir el consumo del tabaco. Esto lo dice Oliver Schutter, relator especial de la ONU. Regresando al corte, vamos a seguir hablando de esta noticia tan interesante y vamos a seguir hablando de cómo elegir los cereales en los niños. Regresamos. Ya estamos de vuelta, 7.19 ya de la mañana. Ponte las pilas porque ya se nos pasa el tiempo muy rápido. Estás escuchando Nutrición y Vida, estás en el 10.40 de AM en Radio Mujer. Y recuerda que si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través del chat en la página www.radiomujer.com.mx Quiero reiterarles la invitación del próximo evento que vamos a tener. Radio Mujer te invita a descubrir el hábito del buen vivir, un evento para aprender nuevos estilos de vida saludables. Va a haber diferentes conferencias el próximo sábado 31 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara. La entrada es completamente libre así es que no se lo pierdan. Va a estar el doctor Gilberto Priego hablándonos sobre estreñimiento y sus soluciones. Va a estar la señora Leti de Huerta hablándonos sobre convertir las colaciones en alternativas saludables. Y va a estar la doctora Blanca Mercado con una conferencia que se llama Por favor adelgaza. Y va a estar el doctor Salvador Espinoza Arámbula con un tema muy interesante. La vacuna contra el virus del papiloma humano. Les voy a decir este tema realmente hay mucha confusión y hay demasiada información. Y luego no sabemos cómo decidir. Así es que viniendo de un experto los invito a que de verdad la escuchen. Y voy a estar yo por ahí platicándoles acerca de cómo controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en la población mexicana. Así es que no se lo pierdan. Para las primeras 100 personas que lleguen va a haber una cosmetiquera de regalo. Así es que no se lo pierdan. Sábado 31 en Expo Guadalajara. Y vamos a continuar con la noticia que les estaba platicando. Acerca de que el relator especial de las Naciones Unidas por el derecho de la alimentación que se llama Oliver de Schutter. Señaló que las dietas no saludables representan un mayor riesgo que el tabaco. Justamente como el mundo ha actuado en conjunto para regular los riesgos del tabaco. Es necesario acordar una convención marco en dietas saludables. Es decir, esto es a nivel mundial. Ponen aquí algunas cifras que de verdad están de susto. Dice, la publicación de las recomendaciones coincide con el décimo aniversario de la Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud. Sobre régimen alimentario y actividad física y salud. La cual reconoció el impacto en la salud de los estilos de vida y las dietas poco saludables. Desde entonces, desde entonces, las muertes globales atribuibles a la obesidad y al sobrepeso han aumentado de 2.6 millones en 2005 a 3.4 millones en 2010. Son números, créanme, que están de verdad que de asustar. Dice, intensificando así la presión sobre los gobiernos para que tomen medidas más energéticas ante la creciente epidemia de la obesidad y las enfermedades crónicas consecuentes. Vamos a platicar acerca de todas las estrategias que se han estado haciendo para de verdad poder ayudarle a los consumidores a que tomen decisiones más saludables. Y les voy a decir que las estrategias, de manera general, han sido en fomentar la actividad física, en mantenerte al pendiente de tus medidas, al pendiente de tu peso, en todo lo que se hizo de dejar de comer, de vender comida chatarra en las escuelas. Pero nada de esto ha sido suficiente porque la estrategia real, y no lo digo yo, sino se dijo en el primer foro internacional de obesidad hace unas semanas aquí en Guadalajara, es en la educación. Entonces, la educación es en casa. Y vamos a seguir hablando de la noticia acerca de cómo es que se está urgiendo a los países a que se hagan estrategias más puntuales y más, híjole, que puedan incidir de manera más correcta en la población. Pero les voy a decir, nada de lo que los gobiernos hagan, absolutamente nada, nos va a ayudar a que nuestros pequeños tomen decisiones más saludables si nosotros en casa no les exigimos, si nosotros no nos ponemos las pilas con cómo hacer para que tomen decisiones saludables. Es en cada lonchera, mamá, en cada lonchera que le haces a tu pequeño, en cada súper que haces, o sea, con cada ida al súper, y en cada lonchera es donde se tienen que tomar decisiones. Les voy a decir que algunas de las estrategias que se han decidido, y lo platicamos hace unos días, logran confundir en vez de ayudarnos a elegir. Les voy a poner un ejemplo que una de mis pacientes, a quien mando saludar, sé que me está escuchando, Michelle, te mando un abrazo, muchas gracias por inspirarme, porque ella es maestra y tiene pequeños a los que les enseña. Y en la escuela en la que ella está, está prohibido llevar papas, o sea, no, si entran con papitas a la escuela, lo regresan así, por lo cual aplaudo mucho a esa escuela que lo haga. Están de manera muy puntual, desalentando el consumo de estos alimentos. Entonces, el otro día llegó una de sus, de las alumnitas de Michelle, ahí a su escuela, y llegó con unas papitas igualitas a todas, nomás como con tamaño más pequeño, como la versión pequeña de las papas. Y entonces, volteó Michelle, la maestra, y le dijo, oye, muñequita, no puedes traer esas papas a la escuela, acuérdate que está prohibido. Le dijo, no, mis, pero es que mira, aquí dice que es saludable. Y entonces, claro que voltea, y la etiqueta, así en la parte de enfrente de la bolsita, decía, sello nutrimental, ¿sí? Porque, entonces, es saludable. ¿Se fijan a qué grado está llegando a confundir a la población? Mi maestra viene y me dice, yo soy un pequeño, y me dice que no me coma las papas en todos lados. Mi mamá no compra papas, pero de repente me encuentro yo unas que dicen sellito nutrimental, porque, pues, esas han de ser buenas. O mi tía me las compró, porque mi tía piensa que es buena, y me las compro y me las puedo llevar a la escuela. A ese grado es de grave el mugre sellito nutrimental que se está empezando a poner, curiosamente, en todas estas organizaciones, todos los productos de estas organizaciones monstruosamente grandes, como la del osito blanco y como todas las que producen jugos y néctares. Los jugos y néctares en México deberían estar prohibidos en una población que es genéticamente obesa, que es diabetogénica, que tiene ambientes diabetogénicos en donde no se ha logrado incentivar a toda la población a que haga ejercicio. No puede estar recomendado el consumo de jugos ni de néctares ni en esas cantidades. Entonces, a lo mejor si fueran botecitos como de 100 mililitros, a lo mejor como que te das un shot para, para a lo mejor el día que vas a hacer ejercicio. Pero en una población en donde no hay manera de que la población haya ejercicio, quiero que ustedes piensen cuántos de, cuántas de las personas de a su alrededor de verdad se mueven. Y de verdad, saliendo del gimnasio o terminando de hacer su ejercicio, se van a su casa a comer un cerealito. Un cerealito a lo mejor alto en fibra, vamos a decir una avena, con una leche vegetal y unas almendritas. No, o sea, saliendo del gimnasio se van a los tacos, se van a las hamburguesas o se van a comer cualquier cosa que salte en grasa o cualquier, ay, con una coca, porque como acabo, como acabo de hacer ejercicio, pues me puedo tomar mi líquido negro con azúcar, ¿no? O, peor, tantito, me tomo un jugo pensando que es saludable. Entonces, en una población en la que no ha quedado de verdad claro que el consumo de azúcares no debe existir, no puede ser que se esté incentivando el poner un sello que diga que este tipo de productos son saludables. De verdad que es una gran contradicción. Entonces, el trabajo del día a día o el trabajo que como población tenemos que hacer para disminuir la obesidad y el sobrepeso en México es en cada lonchera y en cada súper que tú haces, mamá, o tú responsable de la entrada de los alimentos a casa. Necesitamos empezar a tomar decisiones más saludables. Es decir, es que los invito a que escuchen lo que vamos a platicar al día de hoy sobre la lectura de etiquetas. Especialmente o específicamente en los cereales, en los cereales de niños, recuerden que este grupo de alimentos que se llama cereales es un grupo que tiene carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidratos? Bueno, lo hemos hablado con mucha frecuencia. Hay muchos tipos de carbohidratos, pero en general vamos a tener los cereales que van a venir de diferentes fuentes. Puede venir de un cereal como el trigo, puede venir del arroz, puede venir de la quinoa, de la avena y demás. Ahora, cuando estamos hablando específicamente de cereales azucarados, tenemos que pensar en que solamente van a ser indicados para niños que se mueven. No porque el niño esté creciendo le puede empezar a dar cereales azucarados. Hay que empezar a no acostumbrarlos al azúcar. Entonces, yo voy a ir a comprar un cereal azucarado solamente si mi pequeño es un pequeño que hace ejercicio. Si no hace ejercicio, lo único que voy a hacer comprándole todos estos cereales llenos de azúcar, lo único que voy a lograr es que aumente de peso. Y además, hacerlo adicto al azúcar. Y es una adicción que ya les había platicado por ahí, que salió en un estudio desde hace como 22 años y se ha seguido estudiando. La adicción al azúcar es mucho más fuerte que la adicción a la heroína. Sí, así como la escuchan. Dejar de comer azúcar no es tan fácil porque el estudio que se hizo fue con ratas. El primer estudio que se hizo y pusieron a dos ratitas en una pecera. Y a cada uno les pusieron así como que una coronita para medir sus señales cerebrales. Y pusieron una goterita de un lado con azúcar para uno de los ratones y una gotera del otro lado con heroína para otro de los ratones. Y lo que hicieron fue hacer que estuvieran consumiendo azúcar y heroína de manera constante. Los hicieron adictos a estas dos sustancias. Regresando al corte, te voy a platicar qué fue lo que pasó con este par de ratoncitos que dieron su vida por la ciencia. Y que nos dejaron bien claro cómo es esto de la adicción a los azúcares. Quédate con nosotros y si tienes alguna duda, recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través del correo, a través de las líneas telefónicas o a través de Twitter. Regresamos. 7.34 de la mañana. Ya estamos en nuestro tercer bloque del programa. Estás escuchando Nutrición y Vida en el 10.40 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Les reitero la invitación al evento del día 31 de mayo que se llevará a cabo en las instalaciones de Expo Guadalajara. No falten, de verdad, Radio Mujer los invita a descubrir el hábito del buen vivir con las conferencias que habrá ese día a partir de las 9 de la mañana. Con el doctor Gilberto Priego hablándonos de estreñimiento y sus soluciones. La señora Leti de Huerta, cómo convertir las colaciones en alternativas saludables. La doctora Blanca Mercado, por favor adelgaza con esta conferencia tan interesante. Y con el doctor Salvador Espinoza Arámbula, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y la conferencia que me va a tocar dar a mí, el cómo controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en la población mexicana. Ojalá que puedan asistir, va a ser a partir de las 9 de la mañana, sábado 31 de mayo en Expo Guadalajara. Vamos a seguir con el tema, les estaba platicando acerca de esta manera de hacer adicto a uno al azúcar. En el alto consumo de azúcares o con mucha frecuencia en el consumo de azúcares, podemos crear esta adicción. Les estaba platicando de este experimento que es un estudio que salió como en el... Híjole, les debo la fecha, pero debe haber sido como en el 99. De estos dos ratoncitos, se les pusieron coronitas para leer sus señales cerebrales y se pusieron en una pecera de un lado con el consumo de azúcar y del otro lado al otro ratón con el consumo de heroína. Estuvieron teniendo estos consumos constantes al grado de hacerse adictos. Y lo que hicieron fue, de un momento a otro, les quitaron el consumo tanto de azúcar como de heroína. Y midieron esto que se llama síndrome de abstinencia, que es cuando se retira la sustancia a la cual eres adicto. Que son una serie de sensaciones o de síntomas que los pacientes sufren cuando empiezan a no tener la sustancia adictiva. Todos los síntomas y todas las señales que tuvo a nivel cerebral el pobre ratoncito que era adicto al azúcar fueron casi tres veces mayores o más dolorosas que el ratón que estaba teniendo un síndrome de abstinencia por heroína. La conclusión que salió de este estudio, por supuesto que hay más cosas que decir de este estudio, pero la conclusión que hubo fue que la adicción al azúcar es todavía mucho más fuerte que la adicción a la heroína. Y bueno, tiene toda la lógica del mundo porque para empezar yo no necesito heroína para poder seguir vivo, pero sí necesito glucosa para poder seguir vivo. Entonces, ¿cómo le hago para poder comer glucosa sin que me haga daño y que sin que me haga adicto y que si la dejo me cause síndromes de abstinencia peores que los de la heroína? Bueno, pues la clave está en el cómo consumirlos. El cómo consumir la glucosa, pues lo podemos consumir a través de cereales completos, a través de la avena, a través de la quinoa, a través de la tortilla, a través del arroz, a través de las pastas de maíz, por ejemplo. Podemos hacerlo también a través de las frutas. Todo esto son alimentos que tienen carbohidratos, tienen azúcares, diferentes tipos de azúcares, pero nos los dan de a poco, digamos que de manera paulatina y nos ayudan a mantener estos mentados niveles de glucosa en sangre, ¿no? Inclusive los lácteos, los lácteos tienen lactosa, que es un azúcar, ¿no? Entonces, tenemos que buscar consumir la lactosa, la fructosa y las sacarosas, maltosas o como le quieran llamar, en cereales completos, en la combinación de los alimentos de manera correcta y no incentivar el consumo de azúcares simples que vamos a tener en los cereales que se venden para niños. Les decía que si ya decidimos que, bueno, mi niño no come otra cosa más que cereal de esos que tienen mucha azúcar, pues entonces tenemos que decidir de a cómo. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, de entrada, lo primero es que si ya decidiste que le vas a dar algún tipo de azúcar a tu niño, lo tienes que poner a hacer ejercicio o solo se lo puedes dar si ya está haciendo ejercicio. ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar? Dijimos que este grupo de alimentos lo que nos da son carbohidratos y con mucha frecuencia le hemos dicho, fíjense bien, cuando nosotros los profesionales, a la salud, les decimos que estamos buscando una ración de cereal en su dieta, ¿sí? Estamos en realidad pensando que queremos un aporte de 15 gramos de carbohidrato, ¿sí? 15 gramos de carbohidrato es una ración de cereal, ¿ok? ¿De cuál cereal? Del que sea, caja o pan o tortilla o lo que sea, de este gran grupo de alimentos. Específicamente la cantidad o la ración de cereal para un cereal de caja, ¿sí? Estamos hablando de media taza. Cualquier cereal de caja que tenga más azúcar de lo normal, que tenga colorcitos, que tenga un monito afuera, vamos a medirlo en media taza. Son 120 mililitros es de lo que vamos a estar hablando como o nos vamos a referir como una ración. Entonces, en una ración que van a ser 120 mililitros, yo lo que estoy buscando es un aporte aproximado de 15 gramos de carbohidrato. Entonces, ya de alguna manera, ya tengo cómo medirlo. ¿Cuánto es media taza? ¿Cuánto se puede comer mi hijo? Pues lo contamos en medias tazas. ¿Cuánto puede ser? Depende de qué actividad física está haciendo. Si es un niño que nada más camina de y de vuelta a su casa, la verdad es que no vale la pena que les des tres medias tazas, porque entonces es demasiado azúcar, porque además no es lo único que va a comer. Va a comer otras cosas durante el día. Y si no se está moviendo lo suficiente, pues va a tener mucho riesgo de empezar a acumular grasa y grasa de la que no nos gusta, porque con mucha frecuencia es grasa abdominal en los pequeños. Ahora, vamos a hablar de medias tazas. Ya está la media taza. Les digo que estamos esperando un aporte aproximado a 15 gramos de carbohidrato. Bien, en esos 15 gramos de carbohidrato es lo que nosotros podemos empezar a buscar en las etiquetas. Yo me voy a ir a cualquiera de los cereales, el que quieran, el café que es de arroz, que tiene un elefante afuera, o el que tiene un monito que es como una especie de duendecito, que también es de arroz y tiene unos bomboncitos de colores, o el que tiene un disco amarillo con una etiqueta azul con blanco, que su segundo nombre es bunches, que tiene también mucha fibra. O sea, vamos a ir buscando, el que sea. Quiero que volteen la etiqueta de su cereal, agarran la caja, por favor, y se van a ir a la parte donde dice información nutrimental. Si no tienen chance de agarrar la caja ahorita, apúntenle por ahí para que luego lo vayan a checar y me digan si es un cereal adecuado o no para estar dentro de su casa. ¿Cómo lo van a decidir? Bueno, en la casa se hace ejercicio o no se hace ejercicio. ¿Se está buscando una pérdida de peso o no se está buscando una pérdida de peso? En general, si no se hace ejercicio y se está buscando una pérdida de peso, ese cereal no puede entrar a la casa, se acabó, por más sellito nutrimental o por más recomendaciones que tenga. Si no se hace ejercicio, no se consume, punto. Ahora, si se hace ejercicio y ahorita no se está buscando la pérdida de peso en la casa, perfecto, entonces podemos, ahora sí, agarran su cajita, la voltean y vamos a buscar. Ahora, tamaño de la porción, normalmente las porciones vienen como en dos partes, una que viene por cierto gramaje que la empresa decide, que puede ser de 240 mililitros, de 120 mililitros y luego al lado viene como una línea que dice por cada 100 gramos. Vamos a fijarnos en la porción que la empresa dice, que normalmente viene como de media taza o de una taza, ¿sí? O sea, 120 o 240 mililitros. Volteo mi etiqueta, información nutrimental, tamaño de la porción y va a decir más o menos una taza. En una taza, por cada taza, más o menos, yo estoy esperando un aporte de 30 gramos, porque de cada media taza estoy esperando un aporte de 15. Entonces, en una taza, pues tiene que venir el doble, sale. Entonces, por cada 15 gramos de carbohidrato me tengo que fijar que al menos tenga 2 gramos de fibra. ¿Se acuerdan que lo habíamos platicado con los panes? También con los panes nos teníamos que fijar en lo mismo, por cada rebanada tiene que tener al menos 2 gramos de fibra para considerarse como alto en fibra, ¿sí? Ahora, todo lo que venga empaquetado va a tener ciertas sustancias que no crean que nos gustan tanto, pero bueno, ya les dije, no es que estemos recomendando el consumo de cereales con azúcar. Por supuesto que no, es para que ustedes puedan tomar una mejor decisión. Sale nada de que Luisa dijo. Entonces, lo que van a hacer es voltean, ven, por cada taza o por cada media taza tengo que tener 15 gramos de carbohidrato. Por cada tanto de 15 gramos de carbohidrato tengo que tener al menos 2 gramos de fibra, ¿sí? Para decidir que este cereal en específico es alto en fibra. Ahora, si es alto en fibra, me preocupa menos porque al menos la digestión de quien lo está consumiendo va a ser menos grave, va a estar menos complicada, ¿sale? Ahora, también tenemos que fijar en algo, la cantidad de azúcar añadido que tiene, que les voy a decir, ahora con el etiquetado nuevo va a ser mucho más difícil saberlo porque no hay manera de saber cuál es el azúcar agregado y cuál es el azúcar, entre comillas, original. Simplemente va a ser la suma de todos los azúcares, ¿sí? O sea, nos están complicando un poquito la vida en cómo se leen las etiquetas, pero bueno, vamos a buscar con esta información que les estoy dando que de verdad puedan tomar mejores decisiones. Por cada media taza, 15 gramos de carbohidrato y si tiene 15 gramos de carbohidrato tengo que estar buscando que al menos tenga 2 gramos de fibra. ¿Ya se dieron cuenta que su cerealito, su cerealito de los bomboncitos con arroz o del elefantito café tiene menos de 2 gramos de fibra? Bueno, esos dos a lo mejor no son las mejores opciones, pero ¿qué creen? Dentro del pasillo gigante de todas las opciones que tenemos de cereales, sí hay unos que tienen más cantidad de fibra. Hay unos, por ejemplo, que van a tener un poquito de almendras. Los que tengan almendras en general van a tener la cáscara de las almendras que les va a agregar fibra. Así es que este puede ser una buena manera de decidir cómo conseguir un cereal que sea al menos un poco más saludable dentro de las opciones que hay en los supermercados. ¿Qué te parece que te quedas? Te invito a que nos sigas escuchando y que terminemos de escuchar la noticia regresando del corte. Ya estamos llegando a la recta final de este tu programa Nutrición y Vida. Recuerda que el día de hoy estamos hablando acerca de lectura de etiquetas en cereales para niños. Les platicaba que antes de irnos al corte, el cómo decidir que puedes consumir o no un cereal. En general, si es una familia que está buscando en cualquiera de los miembros de esa familia la pérdida de peso, no está recomendado el consumo de ningún tipo de cereales con azúcar. No los compres, y se los digo siempre, si no entra a tu casa, no entra a tu boca. Además de que sale carísimo estar comprando eso. Ahora, si es una familia que ya va como en el paso dos de ya sabemos, ya identificamos que hay alguien que tiene que perder peso, ya nos pusimos las pilas, hicimos cambios en el estilo de vida, ya estamos haciendo un súper diferente, ya estamos haciendo ejercicio todos, y de premio nos queremos dar a lo mejor una vez cada 15 días el consumo de algún cereal que de verdad me gusta mucho. Perfecto, entonces cómpralo. ¿Cómo puedes decidir cuál comprar? Vamos a decidir que tenga al menos un poco de fibra. Les estoy sacando la información que les estoy dando de la revista El Consumidor que salió publicada el 30 de abril de 2011. Las etiquetas son las mismas, porque ayer la verdad es que me fui a dar la vuelta al súper y me di cuenta que siguen siendo iguales, o sea, no ha cambiado absolutamente nada en cuanto al contenido de fibra o al contenido de nada, absolutamente nada, son igualitos. Entonces fíjense bien, les decía que por cada media taza, tenemos que estamos más o menos esperando unos 15 gramos de carbohidratos, por cada taza son 30. Entonces aquí en la revista El Consumidor vienen los gramos calificados por aproximadamente 30 gramos, y les decía que si en 15 gramos necesito 2 gramos de fibra, pues en 30 necesito 4, ¿sale? Bueno, todos los cereales que están aquí, que les voy a decir, uno viene con una manzanita así hecha bolita, así las etiquetas como con una manzanita así con unas bolitas, los del tigre, los del tucán, los que son de un elefantito café, los del conejo, los del gallito, los de todos los que quieran, los del conejito con las orejas blancas así muy largas que tiene frutitas de colores. Ninguno, absolutamente, fíjense, el del elefante por cada 30 gramos de carbohidratos tiene 0.5 de fibra, necesitamos 4, ¿sí? Mínimo, para que sea, al menos que tenga algo de fibra. El del tigre, por cada 30 gramos de carbohidratos tiene 0.5 de fibra. El del tucán de colores, por cada 30 gramos de carbohidratos tiene 1 gramo de fibra y necesito 4. Y están estos cereales que son como de avena, vamos a decir, que se llaman como miel bunches, ¿sí? Estos cereales hay como de 4 tipos, uno de etiqueta como amarilla, otro como etiqueta azul, otro como etiqueta roja, etc. El único de esos que sé que a los niños sí les gusta y que sí tiene un aporte adecuado de fibra es el azul, o sea, el que tiene almendras, ¿sí? ¿Por qué va a tener más fibra? Pues porque tiene almendras y tiene la cáscara de las almendras, que específicamente la cáscara es fibra de la insoluble, de esta que nos ayuda a darle forma a las heces, ¿sale? Entonces, en general, les voy a decir que vienen 4 páginas de fotitos de todos los cereales habidos y por haber, que no tienen absolutamente nada que ver con un consumo saludable de nada, ¿sale? Entonces, en general, el consumo de cereales ricos en azúcares no se puede incentivar, pero si lo vas a decidir, fíjate al menos que tenga fibra, ¿sale? No les voy a hablar de azúcares, porque la verdad es que es muy absurdo hablarles de azúcares. Lo que vamos a hacer es pensar en que si vas a consumir este tipo de alimentos, se lo midas a tus pequeños, al menos en porciones de medias tazas. Quiero hablarles, seguirles hablando de la noticia del evento que hubo el día de ayer, en la asamblea que hubo ayer, sobre la urgencia en la que está incentivando la Organización Mundial de la Salud para que todas las naciones tomen acción sobre lo que se tiene que hacer acerca del sobrepeso y la obesidad. Fíjense bien, les decía que la directora general de Consumers International, Amanda Long, dice, la escala del impacto de los alimentos poco saludables en la salud de los consumidores es comparable al impacto de los cigarros, ¿sí? Así como lo están escuchando, comer azúcar ya está haciendo, o comer poco saludable es casi igual de malo que fumar, ¿sí? En cuanto a la salud, la industria de alimentos y bebidas ha dilatado la necesidad de cambios significativos y los gobiernos se han sentido incapaces o no están dispuestos a actuar. Así dice ella. Y luego dice, las cifras que se presentan sobre mortalidad y sobre índices de masa corporal y sobre la cantidad de sobrepeso y obesidad que hay, dice, Si la obesidad fuera una enfermedad infecciosa, habríamos visto miles de millones de dólares invertidos para tener esta enfermedad bajo control, pero debido a que la obesidad es causada en gran medida por el consumo excesivo de alimentos grasos y azucarados, hemos visto que los responsables políticos no están dispuestos a enfrentar los intereses de las empresas que promueven estos alimentos. Los gobiernos tienen que emprender acciones colectivas y una convención marco, es decir, que marque pautas, para que ofrezca la oportunidad de hacer esto. Por acá dice, el director del Poder del Consumidor y representante de la Alianza por la Salud Alimentaria en México, Alejandro Calvillo, señala, Es urgente que esta convención, para que los gobiernos tengan parámetros más claros de lo que debe hacerse para combatir la obesidad y no queden capturados por los criterios desarrollados por las empresas, como está ocurriendo en México, con el etiquetado de alimentos y la regulación de la publicidad de estos productos dirigida a la infancia, que más que defender la salud, protege los intereses de las grandes corporaciones. Y esto salió publicado el día de ayer en un periódico de renombre que tiene una M. Entonces, para que vean que la ONU nos escucha. Estábamos hablando de etiquetados y hasta nos hizo caso. ¿Cómo ven? Van a hacer una convención marco porque nos están escuchando. No, la verdad es que es algo que no crean que es nuevo. Esto del etiquetado frontal, que se llama GAD, G-A-D, no es nuevo. Salió hace, yo lo hablé en el programa del Dr. Puiago hace como dos años. Me invitaron a hablar de etiquetas y se habló acerca de que, digamos que el Parlamento inglés, hace como cinco o seis años, intentó hacer una especie de regulación de ponerles unos foquitos como de semáforo a todos los alimentos en el súper que fueran altos en azúcares. Entonces, si eran altos en azúcar, le iban a poner un foquito rojo. Y entonces, toda esta empresa gigante que hace cereales dijo, no, 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 espérame, espérame, Parlamento inglés, espérame tantito. ¿Qué te parece que te hago otra propuesta? Pues claro, si todos sus cereales, esta empresa de la N, que también hace fórmulas lácteas, iban a salir de verdad calificados con rojo. Entonces, nadie iba a comprar y lo único que les interesa es vender. Entonces, dijo, no, espérame, fue una gran revolución esto porque lo que hicieron fue sobornar al Parlamento inglés y entonces, como muchos de ellos no se dejaron sobornar, pues fue una notición y se hizo una, de verdad fue algo muy, muy sonado, ¿no? Entonces, lo sobornaron para decirle, no apruebes el etiquetado de semáforo, espérate a que yo te dé mi nueva propuesta. Y entonces, lo que hizo esta empresa fue sacar un etiquetado que estuviera basado en una dieta de 2.000 calorías, un etiquetado absurdo, un etiquetado confuso, un etiquetado que ahora en el Instituto Nacional de Nutrición, el año pasado fue calificado como que ni los estudiantes de nutrición, licenciados en nutrición, lo entendían. Entonces, ¿cómo es posible que si alguien que ya estudió nutrición no lo entiende, cómo va a ser claro o algo bueno para la población en general? ¿Sí? Entonces, es un etiquetado que en Europa se desaprobó, se decidió que no se quería, pero entonces traen esta propuesta y se la presentan aquí a México y, miren qué creen, cómo ven, y México dice, sí, sin cuestionar, sin preguntar, y dices, ¿cómo es posible que en el país que está calificado como el más obeso en la población infantil digas que sí a un etiquetado absurdo? Y además de eso, le pones una etiquetita que diga que está bien, por favor. Entonces, vamos defendiéndonos de lo que ya sabemos que no está bien hecho. Entonces, ¿cómo podemos defendernos? Informándonos. Así es que, por favor, pónganse las pilas, pónganse a leer etiquetas, decidan no comprar ese tipo de productos, incentiven el consumo de alimentos naturales y no procesados en su familia, incentiven el estarse moviendo, y tu mamá, tu mamá o tu responsable del consumo de productos en casa, tienes que hacer superes más inteligentes. Ya habíamos dicho que una forma muy inteligente de hacer el super era hacerlo de manera rectangular. Es decir, si tú pones una camarita así desde arriba al rectángulo que es el super, que es básicamente una bodega, tienes que hacerlo alrededor, ¿sí? Y con una lista en mano. Si yo me voy alrededor del super y luego me, o sea, entro, me voy, digamos que caminando en rectángulo, no voy a pasar por todo lo que está en medio, que son las cosas que no necesitan refrigeración, que normalmente son los carbohidratos. Así es que, haz un super inteligente y haz una lonchera inteligente cada día. Los invito a que escuchen el programa del Dr. Gilberto Priego, que se queden a escucharlo, y el día de mañana que se queden con nosotros porque vamos a tener muchas ideas de ensaladas a la mesa. Así es que, no te pidas el programa de mañana. Espero que tengas un excelente día y si hoy vas a hacer el super, que lo hagas de una manera más inteligente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!